Mira nene, óyeme, don't play with my ass, cause if you play with my ass, you will quemarte Me llama porque soy una bitch, descoma, tengo negocios que dirigir, yo sola, hago guita desde que nací, bien viola Me llama porque soy una bitch, descoma Una amenaza, mira como el cielo te tira la amenaza, todos los pibes se rajaron de la plaza Loco bordaste esa cara de caballito, te puedes probarme y te quedaste derechito Soy una nena mala, un antroga asesino, me brillan las tetas, me quieres de vecino Me gusta el boxeo, la baba, la rabia, vamos a vegarnos y no aguante, sexo sucio, caro carísimo Mira como se te caen los billetes sin tocarme, soñaste conmigo, quien cojones eres tu Nadie te pidió permiso, veo tu cara aplasta de gusto en el piso Me llama porque soy una bitch, descoma, tengo negocios que dirigir, yo sola, hago guita desde que nací, bien viola Me llama porque soy una bitch, descoma Tengo boca jugosa y la mente dura, soy una bicha sabia, mi saliva es pura Una coco tibia, mira mi estatura, muevo monjas cuando me hacen la manicura Si querés durano, aguanta la pelusa, no quieres que te guste, porque soy tierta y sucia Se la puse tiesa, con mi ritmo, con mi asocia, soy cabrona poniéndote el culo en la cara No te avergüences, tengo poder, hago lo que quiero carajo, hago la ley, me pone mi trabajo Te tengo en la cocina arrodillado, moliendo agua Soy el diablo si quiero, un ángel del cielo Ay cariño que tomaste, todito mi juguito calentito te drogaste Mucho peso sobre mis hombros, mucho drama, mírame a los ojos, chúpame como una fucking drama Me llaman porque soy una bitch, descoma Tengo negocios que dirigir, yo sola, hago guita desde que nací, bien viola Me llaman porque soy una bitch, descoma I'm a businesswoman, in a business world, cuidado que soy picante y esto me da calor I'm a businesswoman, in a business world, no tengo tiempo y tu atujita la manejo yo La hechicera del mambo, debí no, acaba el gara Solo al rapear mis barras ahí te puedo yo matar Tengo las piernas mojaditas, no las consigo de cara Y ya me estaba calentando hoy de tanto laburar Soy voluminosa, latina, letal y sugerente Soy nena peligrosa y voy directo a tu mente Pregúntate, ¿cuánto odias? ¿cuánto amas? No vine a dar lección, no vine a ser tu cama Te vi rezándole a papá en el suelo Hey, qué miedo de la oscuridad Cuando me lo das, tirame del pelo Brindo con agua porque puedo Yo corto el rotor Si quieres comer, ven y que yo tengo el tenedor